Un caminante venezolano falleció al caer en un vehículo en movimiento en el sur del departamento del Cesar. El hecho ocurrió en el kilómetro 7 más 800 metros de la vía San Alberto la Mata, en jurisdicción del municipio de San Alberto al sur del Cesar. La víctima de este hecho fue identificada como Baldomero Antonio Silva Díaz, de 42 años, quien fue trasladado a la morgue de medicina legal de Agua Chica para la respectiva necroxia. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad, obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CY. Gracias.